Del 1 de enero al 26 de octubre se iniciaron 209 carpetas de investigación en contra de mototaxistas por diversos delitos, indicó el fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez. Esto ha derivado en que algunas colonias o fraccionamientos, como Trinidad de las Huertas y La Noria, se hayan colocado mantas prohibiéndoles el paso, debido a que manejan en estado inconveniente y algunos de ellos aprovechan su unidad y el circular por la zona para robar en algunos domicilios. Y aquí me permito, antes de hacer el comentario, señalar que hay personas que realizan esta actividad de manejar un mototaxi como forma para cubrir sus necesidades de vida y a ellos todos nuestros respetos. Pero también hay personas que sin los permisos, sin las licencias que exigen el reglamento de tránsito, por un lado, y segundo, que aprovechándose de esa posibilidad de transitar y de circular por diversos lugares de la ciudad o del estado, cometen ilícitos. Tenemos varias denuncias contra mototaxistas que ejercen su actividad, no nada más de forma ilegal, por no tener documentación en regla, sino también porque aprovechándose de esa circunstancia cometen delitos. De acuerdo al fiscal, entre las carpetas de investigación hay delitos como robo, violación, distribución de drogas, trata de personas, entre otros ilícitos que han cometido algunos trabajadores de los mototaxis, que además eran utilizados como grupos de choque. Puso como ejemplo que la aplicación de la ley y la denuncia de los colonos de la Vicente Guerrero mermó y casi desapareció a los que integraban la 14 de junio, aunque algunos aún andan huyendo de la acción de la justicia. Los propios mototaxistas que nos han dicho que son los vehículos ocupados para robar en las casas habitación de las personas, por eso también ya hay una queja reiterada en lo que mencionas en el sentido de no dejarlos entrar a colonias específicas o a zonas habitacionales concretas. Y tercero, también tenemos denuncias en el torno a que a través de los mototaxis se trafica con droga. De la 14 de junio creo que refleja con toda claridad los resultados, las consecuencias positivas que tiene en una comunidad específica en Oaxaca la aplicación de la ley. Cuando se empezó o empezamos varios órganos del Estado a actuar conforme a la ley, la Fiscalía General del Estado inició investigaciones, obtuvo órdenes de aprehensión y se detuvieron a las primeras personas. El grupo se empezó a desarticular al grado tal que, como tú conoces, está prácticamente inexistente. Como se recordará, el conflicto entre las 33 colonias unidas de Sachila derivó en el desplazamiento de mototaxis de la organización 14 de junio, que poco a poco fueron corridos de otras colonias de otros municipios. Esto por los índices de inseguridad que ocasionan. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.